En este sentido, para las personas que están sintonizando 360 y que están siguiendo con detalle lo que usted está diciendo sobre el tema de la vuelta a las aulas, por favor, ¿pudiese dar su mensaje entonces a los padres y representantes? No, los padres pueden estar tranquilos. El presidente es el primero en preservar la vida de los venezolanos y, bueno, los niños son sagrados. Yo estoy seguro de que aquí no se tomará ninguna decisión sin dejar de tomar en cuenta el comportamiento de la pandemia. ¿Cuándo cree usted que puede haber una aproximación de decisión sobre esta materia, si volver en abrir o no? Hay que ver, hay que ver esta semana cómo se comporta el COVID. Y de acuerdo al comportamiento, me corresponderá a mí como ministro, si ahí, si veo que la cosa se agrava, hacer alguna otra, presentarle al presidente otras alternativas. ¿Cuáles alternativas están dentro del abanico? Bueno, una alternativa sería culminar el año escolar a distancia y aperturar el nuevo año. Bueno, yo tengo una que es una bomba, pero no la... Dígala porque está en exclusivo de horario estelar. Yo creo, Dori, que si la cosa se agrava de la pandemia, que es cosa que no debe ocurrir, o si sigue un peligro, nosotros deberíamos culminar el año escolar a distancia. Y si nosotros culminamos este año escolar a distancia, yo haría una propuesta de cambiar el año escolar de enero a diciembre. ¿Eso es una propuesta histórica? Oye, sí, yo la hice una vez, y utilizar de septiembre a diciembre para la nivelación de los muchachos. Eso es importante porque muchos consideran que la actual configuración del calendario escolar pica el proceso educativo, porque vamos a estar claro que el mes de diciembre es un mes de encuentro familiar, de festividad. Y muchas veces como que hay un apagón y un reinicio que le cuesta a veces a los niños mantener el hilo con el proceso educativo. A veces hay que estudiarlo. Ya yo lo hice una vez, yo hice ese planteamiento una vez, el presidente Chávez, con el presidente Chávez, y después tuve que echarlo hacia atrás, ¿no? Porque hubo muchos ataques, ¿no? Pero yo creo que hay para entender que hay una situación donde no, por más esfuerzo que hacemos, nosotros no le llegamos a todos los niños, y no le llegamos como quisiéramos llegarle, ¿no? Este, se avanza, se avanza mucho, pero se puede avanzar más. Y cualquier vacío que quede, necesitamos un espacio de nivelación. Y yo creo que esa es una oportunidad que podría serlo.